Google Cloud, una forma de hospedar en Google. Google Hosting, servicio de hospedaje web y para app, da oportunidad a los usuarios de la red para almacenar información de diversos tipos y en diferentes formatos. Textos, escritos, sonidos, imágenes, vídeos y hasta aplicaciones. Al actuar como servidor, Google Hosting te ofrece un alojamiento en el que puedes crear y administrar tu correo electrónico, tu página o sitio web o simplemente guardar archivos de acceso público o privado. Si eres programador y tienes la capacidad de crear sistemas operativos, aplicaciones, juegos o programas de computación, Google Hosting te ofrece la ocasión de subirlos, alojarlos y mantenerlos en la red. Como todo servicio de hospedaje web, Google Hosting opera las 24 horas del día, facilitando el acceso de los usuarios en cualquier lugar del mundo, en el momento en que necesites subir o bajar sus archivos. El servicio de hospedaje de Google en la red opera a través de Google Cloud Platform, el cual ofrece un nivel gratuito con el que el usuario tiene la oportunidad de disfrutar de herramientas y recursos sin ningún costo. Durante cierto tiempo podrás acceder a los servicios y familiarizarte con su funcionamiento. Para ello, puedes optar por una de las dos partes en las que se divide el nivel gratuito de Google Cloud. 1. La prueba gratis por un lazo de 12 meses, que cuenta además con un bono de 300 dólares, que podrás invertir en cualquiera de los servicios de Google Cloud. 2. Un programa que te permite acceso gratuito, pero limitado, a muchos de los recursos de Google Cloud. Always free. ¿Cómo funciona la prueba gratis de 12 meses? Google pone a tu disposición un bono de 300 dólares, en el momento que te apuntas a la prueba gratis de 12 meses. 3. Con este bono podrás cancelar cada recurso del que hagas uso mientras aprendes cómo funciona Google Cloud. Parte A. Aplican ciertas condiciones para disfrutar de esta parte del nivel. Estas son 4. No haber sido cliente de pago de Google Cloud anteriormente. Ser la primera vez que te registras en la prueba gratuita. En la consola de Google Cloud, debes habilitar la facturación de tu cuenta con tu tarjeta de crédito. La cuenta que creas no puede ser una cuenta de empresa, y en la que rija un pliego de condiciones. Debes aceptar los términos del servicio. Parte B. Para iniciar el programa, debes ceder los datos de tu tarjeta de crédito o los de tu cuenta bancaria. Con ello, estarás verificando tu identidad y podrás configurar tu cuenta de facturación. Aunque durante la prueba gratuita no deberás pagar nada. Al mismo momento de crear tu primera facturación, se iniciará de manera automática la prueba de 12 meses. Y dispones ya de los 300 dólares. Parte C. ¿Cuál es la cobertura del programa? La prueba gratuita es aplicable a todos los recursos disponibles en Google Cloud, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el número máximo de núcleos o CPU virtuales en ejecución al mismo tiempo es solo de 8. No se pueden añadir unidades de procesamiento gráfico, GPU, a las solicitudes que realizan las máquinas virtuales. La cuota suministrada por Compute Engine es la estipulada, sin posibilidad de aumento de la misma en las condiciones de uso. El uso de Google Maps Platform se incluye en el bono de prueba gratuita. Cualquier solicitud diferente a lo estipulado requiere de la actualización de la cuenta. Una acción que puede dar fin al beneficio del programa gratuito es que lo uses para minar criptomonedas. Parte D. ¿Cuánto dura la prueba gratuita? Durante el periodo gratuito de prueba, en la parte superior de la consola de Google Cloud, podrás hallar la información de los días y el monto de bonos restantes. La prueba gratuita finaliza una vez se haya cumplido cualquiera de las siguientes condiciones. Hay dos. Transcurrieron los 12 meses, desde el momento cuando te registraste, y la última, la segunda, has hecho uso del total del bono de los 300 dólares. ¿Cómo funciona Google Cloud Always Free? A diferencia de la prueba gratuita, Always Free forma parte de la cuenta que has abierto en Google Cloud y ofrece acceso libre, pero limitado, a muchos de los recursos normales de este. Entre los requisitos para disfrutar de Always Free figuran aceptar los términos del servicio, no haber hecho nunca contrato personalizado con Google, poseer en buen estado una cuenta actualizada de facturación, puede ser la misma que se abre para usar el nivel gratuito. El incumplimiento de estos requisitos acarrea a cobre de los servicios usados de acuerdo con las tarifas normales. Otras condiciones. No se requiere de nada especial para hacer uso de los recursos de Google Cloud, siempre y cuando se proceda acorde con los límites establecidos para Always Free. Hay recursos que no reciben cobertura de Always Free, lo que implica que hay que pagar por su utilización. Si estás usando el periodo de prueba gratuito, los recursos de Always Free que utilices no se restarán del monto de tu bono. No hay fecha de caducidad para Always Free, aunque Google, si decide cambiar la oferta, te la advertirá 30 días antes de hacerlo. En conclusión, Google en sí misma es una gran plataforma de espacios que puede alojar una innumerable cantidad de sitios y servicios, y a través de Google Cloud Platform servirá al usuario como un gigantesco hosting. No hay fortaleza dinero, pero no se requiere de su